Muy buenas tardes, hoy los saludo desde la Casa Teatro del Poblado porque aquí hoy a las 6 de la tarde se realizará un concierto para las mascotas de la casa. Un concierto para las mascotas, pero sobre todo un espacio para crear conciencia sobre la tendencia responsable de ellas, es lo que quiere dejar Camilo Valencia, un cantautor animalista. Vamos a tener todas las canciones que han hecho parte de mis tres álbumes como cantautor desde hace 11 años, música inspirada en ellos, en la protección de los animales, también vamos a cantar algunas canciones de mi primer disco, Corazón Pop. Jack es el protagonista de este concierto en el que se deben cumplir algunas recomendaciones. Vamos a estar tipo picnic, entonces que la gente traiga su manta, su colchonética, su almohada, también es muy importante que sepan que vamos a tener dos personas especializadas en comportamiento canino, que van a estar pendientes como de que no haya ninguna dificultad dentro del teatro, también le recomendamos que traigan como sus pañitos húmedos para que limpien cualquier necesidad que haga el animalito dentro del teatro. En una hora aproximadamente ustedes podrán disfrutar de un concierto dedicado especialmente a las mascotas del hogar, recuerden que la cita es hoy a las 6 de la tarde en la Casa Teatro El Poblado.